Bueno, pues algo anunciado, comentarles que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, estamos hablando de ANAPO y también el Instituto de Comercio Exterior, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, están organizando la 46ª versión del foro Sector Oleaginoso, Aporte Agroalimentario para Bolivia y el Mundo. Voy a dar la bienvenida ya a nuestros entrevistados, nos acompañan el señor Demetrio Pérez, que es presidente de ANAPO, a quien le doy la cordial bienvenida, a donde, Demetrio, gracias por acompañarnos, y también al señor Susano Terceros Torrico, el expresidente de ANAPO también, pero en San Julián. Gracias por acompañarnos. Gracias. Han logrado llegar al set, sin problemas. Bueno, primero agradecerles, la verdad que estamos muy contentos acá y atentos a sus consultas también. Bueno, pues sabemos que la soya, vamos a empezar hablando de la soya, que es uno de los principales alimentos que producimos, es una fuente proteica de alimentación diaria en el mundo, además es importante para nuestra economía, pero ¿qué pasa o cuál es su importancia en la agroindustria del país, si hablamos en términos económicos? Bueno, en realidad el sector elaginoso ha ido creciendo año tras año, la importancia que tiene, es decir, en el consumo de los derivados, es decir, o complemento de los alimentos para los diferentes sectores, los agricultores, el tema de los porcinicultores, los lecheros, los piscicultores, lo propio, el aporte que se hace a nivel nacional, incluso con las exportaciones, son más de 7 mil millones de dólares por el valor que se exportan, y el beneficio en toda una rotación de cultivos también, y además un alimento bastante completo en lo que se refiere a nutrientes, un alimento barato para el consumo que también se ha ido incentivando, pero todavía no es suficiente, obviamente. Definitivamente, si hablamos de generación de empleo, de oportunidades que genera este sector, hay que tomarlo en cuenta y hay que pensar. Por supuesto, estamos hablando de más de 70 mil empleos directos, y los indirectos todavía se calculan unos 300 mil, y el aporte del PIB tenemos más de un 7%, que es importante. Obviamente esto puede crecer mucho más todavía si la parte política, las decisiones políticas podían coadyuvar, o sea, tenemos aspectos más jurídicos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, se ha hablado mucho de que la importación de alimentos se ha disparado en los últimos años, aunque se ha estalizado un poco esta última temporada. De todas formas, ¿cuál es el motivo por el que importamos alimentos? Bueno, en realidad pasa por algunas decisiones políticas que en su momento, que en su momento le dijimos, no favorecían absoluto nada. Estamos hablando de las restricciones a las exportaciones, por ejemplo, una de las que frenó el crecimiento de la inseguridad jurídica, que es un tema fundamental también, que contenían, por ejemplo, los avasalamientos. Hay leyes que están en camino en tema de la regularización de los desmontes sin permisos. Tenemos la ampliación de las FES, que todavía no han salido. Pero también tenemos leyes, que es la madre tierra, que limita la ampliación de la frontera agrícola, que tenemos, es decir, la eliminación de la tecnología. Estamos hablando de las OGM, organismos genéticamente modificados, o llamémoslo transgénicos, que son tecnologías que sin duda hay que utilizar, que otros países están, gracias a estas tecnologías están creciendo. Por ejemplo, como Paraguay, el presidente lo tiene bien claro, esta figura, pero vemos hay sectores o quienes elaboran, que coadyuvan a esto, que no lo quieren, parece, como a países de Bolivia, que crezcamos, que desarrollemos y que produzcamos nuestro propio alimento. Este foro se trata justamente de la seguridad y soberanía alimentaria del país, que es importante para nuestro país. El hecho de eliminar un sector o no querer que crece, estamos prácticamente también afectando a otros productos que son de importancia, el trigo, el maíz y otros cereales que son de vital importancia. Porque todo es una cadena, todo va en un eslabón. Romper un eslabón prácticamente crea un desfase y obviamente eso crea la importación de otros alimentos, como ha sucedido con el maíz, por ejemplo. El maíz que hemos importado es todo extranjénico, que viene a un precio más alto. Cualquier importación que se haga adicionalmente tiene un costo de la logística, que no es lo mismo producir lo nuestro. Y ahí es donde tenemos que trabajar, estamos trabajando, pero hay ciertas limitaciones a las decisiones políticas que también te van frenando. Entonces, ese es un tema que, por eso es que la invitación se lo ha hecho a las autoridades nacionales, que es intensiva de todo, para que conozcan las propuestas y las inquietudes que podamos manifestar el barrio. Señor Tercero, ¿cuál es tu experiencia desde San Julián justamente de romper algunos paradigmas en relación al uso de la biotecnología y de los alimentos transgénicos? Tiene bastante ventaja con los transgénicos, porque nosotros como productores, con la experiencia que tenemos, lo hemos vivido. Hemos empezado trabajando con productos no transgénicos, como es la soya convencional, a la cual no es rentable igual que la soya transgénica, porque lo único que hace la soya convencional es encarecer el costo de producción y se baja los rendimientos y los agroquímicos se utilizan en mayor cantidad en comparación con la soya transgénica. Resulta de que la soya convencional tenemos que echar para eliminar las malezas productos que son muy fuertes y que al final crían resistencia y les da una, o sea, los intoxica, les da una intoxicación a la soya y la soya por el plazo de ocho días se mantiene sin crecimiento. En cambio, en la soya transgénica mantenemos un suelo completamente limpio, fuera de maleza y por lo tanto los rendimientos son más. ¿Cuál es el planteamiento de la asociación justamente de productores de oleaginosas en relación a la seguridad alimentaria? ¿Qué es lo que plantean? Bueno, en realidad lo que estamos planteando es el uso de todas las tecnologías que se pueda obtener y además bajo, obviamente, bajo una reglamentación que se pueda también tener. Eso ya dependerá mucho de un comité de bioseguridad en este caso, que tener materiales adecuados y que puedan tener un potencial genético y que sea bastante favorable. Ahora, ahí el tema va también por superar la inseguridad jurídica, que es un tema que tiene que, sin duda, es de vital importancia para que las inversiones se puedan dar en los niveles que como corresponde, no como en este momento hay una incertidumbre y obviamente ese sentido no es lo adecuado y lo que se está haciendo en este momento es mantener lo que se ha venido trabajando hace ya unos siete años, seis años atrás. Entonces, un tema que hay que ver que el Estado también tenga que designar recursos en un sistema, por decir, de riego complementar, que es un sistema que mucho favorecería lo que es el cultivo del trigo, por ejemplo, que pasa por un sistema de tecnología, pasa por un sistema de investigación, como también por un sistema de incentivos en un momento adecuado que se lo va a ir manifestando. Obviamente hay otros factores pormenores que, sin duda, lo que hemos pedido son las soluciones de manera integral para que podamos tener un impacto mayor, un beneficio mayor, no solamente en lo que se refiere a la producción, la cantidad o la oferta de alimento, sino también a lo que se refiere a una gestión también del propio gobierno. Ya, bueno, esos son algunos temas que se van a tocar justamente en este foro. Se estará hablando también, por ejemplo, de cómo exportar con valor agregado y habrá que ahí cuestionar si estamos exportando con valor agregado o no, solamente estamos aprovechando de pronto la situación de los precios de estas materias a nivel internacional, de todas formas estamos aprovechando bien y no con una mirada cortoplacista, sino para invertir hacia más adelante y de alguna manera también mejorar el sistema productivo agropecuario en Bolivia. Así es, la idea es que nos podamos, de un poco tiempo y recogiendo las palabras del presidente o del vicepresidente en su momento cuando ha visitado Santa Cruz, de ampliar la frontera agrícola, de producir mayor cantidad, generar más empleo, generar más alimentos baratos inclusive porque produciendo en cantidad con un costo de producción más bajo y por eso es usando tecnología. Recogemos esa palabra, pero cuando vemos en la práctica como la ley y la madre tierra, cuando te limita, es decir, la ampliación de la frontera agrícola, la eliminación de las últimas tecnologías, inclusive las que están aprobadas o el uso de otra tecnología en otros eventos adicionales que ya Paraguay, Argentina, Brasil lo están usando, que al final como pueblo boliviano también estamos consumiendo producción en base a esas tecnologías que lo tenemos acá ya en base a varios productos que sin duda el pueblo probablemente no lo conozca, pero las autoridades sí y creo que están conscientes. ¿Qué mejor consumir nuestra propia producción, lo que generamos? Y no saber, estamos consumiendo productos que no sabemos en qué condiciones todavía vienen. Así que creo que son aspectos que sin duda las decisiones políticas o las modificaciones de algunas normativas o leyes que en algunos artículos van a favorecer muchísimo. Pero eso se necesita voluntad política, obviamente, y creo que en ese trabajo estamos, ojalá que se dé. Eso es por el bien del pueblo boliviano. Bueno, pues en este momento, por ejemplo, el sector azucarero está en una situación de crisis, ¿no es cierto? Por el tema tributario y habrá que ver cómo se soluciona. Y claro, lo que tenemos que impulsar en todo caso, considerando lo que decía el representante de la FAO, que Bolivia aún cuenta con una agricultura muy expuesta al clima, es en trabajar básicamente en ser propositivos para mejorar esas condiciones y no tener que estar peleándonos entre nosotros. No, hay una de las recomendaciones que también hacía la FAO es que no solo para el país boliviano, sino para los países bien desarrollen que hagan mayores presupuestos para las inversiones en temas del sector productivo y que es que son menores hasta ahora. Entonces creo que... Hay las posibilidades de los incrementos de los precios, principalmente los cereales que consume el pueblo boliviano. El hecho de producir maíz hay que transformarlo en carne y que se encarezca esto por cuestiones de decisiones o por posiciones ideológicas de algunos sectores que no están convencidos o no tienen conocimiento en realidad de una actividad agrícola en el oriente o que no es lo mismo que la producción del occidente, sin duda. Entonces son temas, aspectos que van en una mala decisión, una mala dirección y en desmero del pueblo boliviano. Bueno, pues el sector productivo de oleaginosas y trigo está prácticamente ya en la ciudad de La Paz. Le pedí a don Susano que nos haga la invitación para que podamos participar de este foro. A todos los medios de comunicación, a todo el gobierno y a todos los empresarios que participen en este foro que es muy importante que nosotros, el sector de oleaginosas, estamos para producir alimentos para Bolivia y para el mundo. Y queremos que en esto nos ayude nuestro gobierno que tiene la predisposición y que veamos que andemos juntos todos y que nosotros lo único que sabemos hacer es producir alimentos y no vamos a dejar de producir, además de que tenemos la posibilidad si hay voluntad de ambas partes del gobierno y de nosotros los productores que estamos listos para ofrecer alimento en abundancia a Bolivia porque ese es nuestro medio de trabajo, es nuestra forma de hacerlo. Y creo que nosotros implementando en las tierras bajas del este un sistema de riego, resolvemos el problema de la falta de trigo que es la parte débil que tenemos. Pero sí nosotros como productores, como agricultores estamos dispuestos a trabajar, a hacer y a superarnos. Hemos pasado momentos demasiado críticos, hemos superado todo eso, pero seguimos aquí en nuestro país y seguimos ofreciéndoles comida en nuestras cosas que sabemos hacer. Muchísimas gracias y los invito a que todos los médicos estén mañana. Perfecto. El foro sector oleaginoso aporte agroalimentario para Bolivia y el mundo es el título de esta cuadragésima sexta versión de este foro impulsado por el IPSE. Mañana se lleva a cabo, ¿no es cierto? Mañana por supuesto a las 9 de la mañana hasta las 12 que va a estar mediodía. Perfecto. Es una invitación abierta, no hay ninguna restricción para nadie. Y qué mejor que aquellos que, a mis amigos paisanos que no conocen la actividad agrícola que se le hayan en Santa Cruz, que puedan visitar y conocer, informarse. Y saber cuán importante es la soya, por ejemplo. Nosotros no sabemos nada definitivamente en este lado del país de lo que es la soya, lo que representa en términos proteínicos y también en términos de economía, de desarrollo para el sector agroindustrial. Mucho éxito. Perdón, pero que lo corten las informaciones que tenemos en tema de salud. Consumiendo alimento en base a soya podría evitarse muchas enfermedades que hoy en este momento en la vida real se ve. Bueno, pues para eso entonces estamos invitados a asistir a este juego. Gracias una vez más por acompañarnos. Mucho éxito y hasta otra oportunidad. Gracias, Mauricio. Nos acompañaba el señor Susano Terceros Torrico, presidente de la ANAPO San Julián y también don Demetrio Pérez, presidente de ANAPO, hablando sobre este tema.